A la espera de conocer si será extraditado a Estados Unidos, Julian Assange se ha casado con su abogada y madre de sus dos hijos, Stella Morris. La ceremonia civil tuvo lugar en la prisión de alta seguridad de Belmars en Londres, pero la novia realizó un acto simbólico al exterior con los simpatizantes de Assange. El fundador de Wikidix, que reveló los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán, está acusado de espionaje por Washington.